Ja, 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 ahí les va, Scarface Martin Beats Yo, ja, ja, ahí les va, ahí les va Drogo, recreativo, perro JR, simón hijo Estoy enredado, sigo en el juego Órale, qué pedo, bien bastardo Ahí les va, bien loco, te sigo Y ni quiero, pero, pero, pa'l enemigo Estoy listo, qué pedo, amigo Salí bien bueno, soy don diablo El karma en el camino Mejor aliado de la muerte Me fío, es mi aliada siempre Puedes llamarme la rata más malvada Camarada, a mí nada me espanta Balazo siempre de frente en la acera Camarada, con clase, enseñanzas Te enseño más hazañas Que congelada está la cuadra Cuento dinero, negocios ilícitos Toda la semana Ahí les va, ahí les va Drogo, recreativo, perro JR Sigo enredado en el juego Ese órale, qué pedo, bien loco Te y ni quiero, pero, pero, pa'l enemigo Estoy al puro pedo Ya lo saben que salí bien bueno Soy don diablo, yo es man El karma, pa'l enemigo la muerte Es mi aliada, me puedes llamar La rata más malvada Camarada, a mí nada me espanta Balazo siempre de frente en la acera Balas para tu cara Con clase, enseñanzas Camarada, tengo hazañas Que congelada Deja tu toda cuadra Camarada, te cuento dinero Negocios ilícitos Sigo, 365 Josman el maldito El pinche motherfucker Acá en la chirrifo Ya lo saben, enredado Sigo, ahí les va Perro, JR Drogo recreativo Siempre enredado en el juego Órale, pues, qué puedo Ese, bien loco te Y ni quiero, pero, pero, pa'l enemigo Siempre estoy listo, amigo Salí bueno para este Pero soy don diablo El karma El mejor aliado de la muerte El amigo Me puedes llamar La rata más malvada Camarada, a mí nada me espanta Balazos pa' tu cara Ahí les va Ahí les va Drogo recreativo Perro, JR Sigo, enredado en el juego S Órale, pues, qué pedo Bien loco Te, eh, ni quiero Pero, pero Al enemigo Estoy listo Lo agarro y lo Balaseo, mijo Enseñanzas Con clase De este lado Te enseño Azaña CC Que congelada He dejado a toda tu cuadra Camarada Cuento dinero Negocios ilícito Sigo 365 Aca el pinche Madafaka Josman Ruiz El más maldito Camarada